Si estás pensando en adquirir un visor nocturno para disparar en plena oscuridad, en este vídeo te explicamos en qué características debes fijarte antes de invertir en un dispositivo. Es una tecnología compleja que a veces es difícil de entender, pero un Harry Sedal te lo explicamos. Los visores de caza digitales que incluyen visión nocturna se han convertido en un preciso accesorio de caza, muy efectivos para realizar disparos en plena oscuridad. Esta tecnología capta la luz residual, como la de la Luna, y la amplifica electrónicamente para crear una imagen visible. En ausencia total de luz residual, pueden usar un iluminador infrarrojo invisible para el ojo humano. Al igual que la visión térmica acoplada a visores, se ha autorizado ya en varios territorios de nuestro país, con la finalidad de controlar superpoblaciones de ungulados y aportar seguridad en caza nocturna. La visión nocturna y la visión térmica son dos tecnologías diferentes. El alcance es mayor en la visión térmica, pudiendo llegar a detectar un cuerpo caliente a más de un kilómetro. Aunque un visor nocturno es capaz de detectar un objeto a 300 metros y realizar un disparo con precisión. Otra diferencia importante es que la visión térmica no permite apreciar con claridad detalles de los animales. A diferencia de la visión nocturna, que al ser una captación de luz reflejada y no de calor emitido, sí permite valorar un trofeo con mucha más precisión. El precio del dispositivo también es una diferencia a tener en cuenta. Los visores térmicos o clip-on pueden pasar los 2.000 euros, mientras que un visor nocturno de alta calidad no llega a superar los 1.000. Un ejemplo puede ser el visor Infirray Tube NVT de 70LV2, de altas prestaciones y un precio inferior a 1.000 euros. Sensibilidad La sensibilidad y la luminosidad que pueden ofrecer un visor nocturno va a depender de varios factores. El tamaño del píxel es una característica a tener en cuenta. Cada píxel en un sensor actúa como un receptor de luz, y cuanto mayor sea este, más luz es capaz de captar. Pero existe una relación directa entre cantidad de píxeles y resolución. Píxeles de mayor tamaño ofrecen mayor luminosidad, pero al tener menos cantidad, la resolución será menor. Por lo tanto, debe haber un balance equilibrado entre tamaño y cantidad de píxeles. Un ejemplo de equilibrio puede ser el Infirray Tube NV, que ofrece una resolución del sensor en alta definición de 1920x1080 píxeles y un tamaño de 4 micrómetros. Un visor de estas características es capaz de ofrecer una imagen visible incluso una hora después de anochecer, o durante toda la noche si hay luz de luna. En caso de noche cerrada, lo ideal es usar un iluminador infrarrojo externo. La longitud de onda que podemos elegir para nuestro iluminador infrarrojo es de 850 o 950 nanómetros. Un iluminador de 850 nanómetros tiene más alcance, pero es ligeramente visible por los animales, apreciándose una tenue luz roja. En cambio, un iluminador de 950 nanómetros tiene algo menos de alcance, pero es totalmente invisible. Doble función, diurnos y nocturnos. Es interesante que el visor nocturno disponga de la doble función diurno y nocturno, para que pueda usarse tanto de día como de noche sin necesidad de portar otro visor o cambiarlo según la luz. La función diurna ofrecerá una imagen digital a todo color, totalmente funcional para realizar disparos a larga distancia. Precisión y resistencia a los disparos. Un visor nocturno digital ofrece una regulación muy precisa. Cada clic de la retícula corresponde a un píxel. Por ejemplo, en el Infirray Tube NV, esto se traducirá en que a 100 metros, cada clic de regulación moverá la retícula en 5,7 milímetros. La resistencia a calibres grandes que ofrece el visor nocturno debe ser suficiente para aguantar el retroceso del calibre que usemos. También influye el peso del arma, ya que a más peso, mayor resistencia ofrecerá. Un Infirray Tube NV puede ser disparado por calibres como el 300 Winchester Magnum. Pantalla, campo de visión y aumentos. La pantalla interna del visor nocturno debe ser de alta definición, para ofrecer así una imagen nítida. Un monitor interno de 1080 píxeles es una opción muy recomendable. Además, los fotogramas por segundo deben ser superiores a 25, para que la imagen sea fluida en movimiento. Al igual que en un visor diurno, los aumentos y el campo de visión son decisivos a la hora de realizar disparos a larga distancia. Los visores nocturnos cuentan con aumentos digitales, y aunque pierden resolución, ofrecen al cazador un zoom más potente. La función PIP, o Picture in Picture, es una función que combina las características anteriores, ya que aumenta en un recuadro la imagen, sin perder la imagen principal y, por tanto, el campo de visión. Batería y autonomía La batería es el componente que alimenta el dispositivo y determina su autonomía. Su capacidad se mide en miliamperios hora, y su voltaje, en voltios. Cuanto mayor sea la capacidad y menor sea el voltaje, mayor será la autonomía. La batería de un visor nocturno es interna, pero su duración en visores de marcas reconocidas pueden cubrir toda una noche de caza. Precio y garantía El precio que estás dispuesto a pagar es algo que debes establecer tú, pero ahora ya sabes en qué debes fijarte antes de gastar tu dinero. Asegúrate siempre de comprar a un vendedor autorizado por la marca. Ahora que ya sabes en qué debes fijarte a la hora de elegir un visor nocturno, desde Jara y Sedal te deseamos suerte en tus futuras cacerías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!